¡Ven a Perón! ¡Ovejitas! Es hora de ir a la cama Vengan a cepillarse los dientes La, 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 la La, 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 la La, 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 la Salen ovejitas del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Por amor de su nombre Él conforta mi alma Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré No temeré Su bar y su callado aliento me infunden En él confiaré Solo en él confiaré Ay, yo también quiero ser una ovejita del señor Todos somos ovejas del señor ¿Pero cómo? Si yo soy una vaquita Para Dios todos somos como sus ovejitas Y él es nuestro pastor Oh, entonces nosotros también podemos cantar Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor Entre él y cada dos puestos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Por amor de su nombre Él conforta mi alma Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré, no temeré Su bar y su callado aliento me infunden En el confiaré Solo en el confiaré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.